Esta charla consistió en un intercambio de ideas, intercambio de proyectos junto con los jóvenes. Se los invitó a organizaciones juveniles, centros de estudiantes, partidos políticos, para poder conversar con el Intendente, intercambiar ideas, intercambiar proyectos. Siempre está bueno que el Intendente se acerque a los jóvenes, ya que estamos muy comprometidos los jóvenes para la ciudad. Bueno, Marcelo, también comenzando una nueva etapa para vos, a cargo de la Casa de la Juventud. Comenzando una nueva etapa, la verdad, bueno, muy orgulloso. Le comentaba recién a los chicos que me encanta haber formado parte y poder formar parte de la Casa de la Juventud por el material de jóvenes que hay. Estuve estudiando un poco a los jóvenes, a las organizaciones, y fueron más las expectativas que superaron mis expectativas. Muchos jóvenes comprometidos, muchos jóvenes ya hablando de políticas internacionales, y me parece muy bueno y hay mucho material. Bueno, reciente destacabas esto de que los jóvenes tengan un espacio, ¿no? Sí, la verdad que eso es valorado, ya que, bueno, el Intendente, toda la gestión del Dani, es no de un espacio a los jóvenes, es un espacio que hace bastante, venimos, bueno, transformándolo, junto con Darío, con Andy, y creo que es el momento de la participación de los jóvenes con más activos, más activos, más participando, participando en eventos, participando también en la discusión política, ¿no? No quedarnos en la mesa chica, sino ya participar de fondo. Un sueño hecho realidad, y es un sueño justamente de las organizaciones juveniles, en su momento, cuando el Parlamento hace 7, 8 años pensó el presupuesto participativo y pensó espacios de trabajo para poder aplicar programas y desde allí también apuntar a resolver o a dar respuesta a problemáticas de juventud, pensó en esta fábrica, los jóvenes de la ciudad la votaron, los jóvenes de la ciudad votaron la escuela de oficio, la escuela de idioma que tenemos aquí funcionando, y es el fruto del trabajo de las organizaciones juveniles. Entonces, en esta etapa, con Daniel Gómez Gesteira, él planteó siempre desde el primer día, ¿no? Obviamente continuar con todo el trabajo realizado desde el primer día por la gestión de Esteban Avilés y poder profundizar el trabajo. Y esto es una muestra de eso, ¿no? Es juntarnos con todas las organizaciones juveniles de la ciudad, han sido todos los chicos invitados, y empezar un camino de trabajo y de construcción que continúe de estos ocho años de trabajo, pero siempre que aporte las nuevas ideas, las energías nuevas, la frescura de los jóvenes y que podamos también seguir innovando en la ciudad. Y como dijo el Marcio, ¿no? Necesitamos a los jóvenes participando. Es muy importante para todos, por sobre todo para quienes formamos parte de una gestión municipal que entiende y siente que el pensamiento y las ideas que aportan nuestros jóvenes son fundamentales para esta construcción de ciudad que tenemos. Entonces hoy tenemos una reunión bastante informal para conocernos sobre todo y ya generar en el tiempo este tipo de reuniones que en definitiva no hacen más que desde el Estado estar presente, apoyar su generación de acciones, ideas, pero también sostener que su impronta y digamos la iniciativa corresponde a ellos. Nosotros tenemos hoy una juventud activa que no es una situación de futuro, sino es un presente activo que genera desde sus espacios, organizaciones religiosas, políticas, estudiantiles, ámbitos de discusión, pero para hacer de Villa Carlos Paz una ciudad que nos integra todo, que nos permite dialogar, generar consenso. Esto es lo que venimos trabajando como gestión comunitaria, así que el camino hoy es con los jóvenes, estamos convencidos de esto, lo sentimos y lo venimos trabajando con Darío, ahora con Marcelo, con Andrea desde hace mucho tiempo.